Desde que te perdí, mira que iré 180 Llevo de ser Me enamoré de ti ¿Y ahora qué puedo hacer para olvidarte? Ya no hay nada más ¿Qué puedo hacer? Ya no hay nada más ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué son de, baby? No, ¿qué puedo hacer? Ya no hay nada más ¿Qué puedo hacer? Y heels like a fall Y amamos, te parkelas ¿Qué puedo hacer? Necesitai drama Su corazón sabe Nada es posible sin ti Siento ya que duelen los latinos No quiero perpetrar el sentido Contigo yo me acabo No sé ni lo que digo Tú eres mi único testigo De lo que está pasando Ya no hay nada más ¿Qué puede ser? Ya no hay nada más Andamos de ti Porque sin ti, baby No sé, baby Andamos de ti Y es lo que no fue Y hablamos de por qué andar así No existe drama Su corazón No hay nada más ¿Qué puede ser? Ya no hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Sin ti, baby No hay nada más Gracias.